Tienes el abdomen bajo caído y flácido, con grasa, y por supuesto, ni de broma quieres seguir viéndote así. ¿Deseas reducir el abdomen bajo? Es abdomen con grasa y colgado. ¿Y no sabes cómo? Pues estás en el video correcto. Te traemos esta rutina especial de ejercicios para eliminar el vientre caído o barriga caída, el abdomen bajo, flácido o como le quieras llamar. Es una rutina intensa y efectiva con la cual vas a quemar grasa abdominal, a tonificar y reafirmar el vientre colgado. Es abdomen bajo caído y flácido que tanto odiamos y cuesta mucho eliminar. Pero con estos ejercicios para un abdomen plano, tu barriga quedará así. Claro está, siempre siendo constantes y disciplinados, y con el tiempo, créeme, te asombrarás con los resultados. No solo lo digo yo, sino que también muchas personas que han realizado las rutinas del canal. Por eso es importante que te suscribas, actives la campanita y veas nuestros videos. No te hacemos perder más tiempo. Comencemos con la super rutina para reducir el abdomen bajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!